información y actualidad del panorama nacional en noticias de bolivia el gobierno pide 20 años de cárcel para cuatro acusados de la denominada resistencia juvenil cochala un comunicado publicado por el ministerio de gobierno en los últimos días revela que se presentó la acusación fiscal y particular en contra de cuatro líderes de la resistencia juvenil cochala con la que se busca una condena de 20 años de cárcel pero no precisa el caso por el que se cumplió este trámite la cartera de estado que dirige eduardo del castillo señala que para el inicio del juicio oral y contradictorio ya fueron notificados tanto yacir molina milena soto mario vasco p y su hermano fabio vasco p integrantes de la organización cochabambina que afrontan dos procesos uno en cochabamba por los hechos producidos en la crisis política de 2019 y otro en sucre por presuntos daños al edificio de la fiscalía general el ministerio de gobierno no precisa el caso por el que se presentó la acusación sólo menciona que deben presentar sus descargos hasta el 6 de junio y que operaron como grupo armado para atentar contra la seguridad interna del estado y cometer delitos que van desde el secuestro tortura vejámenes privación de libertad discriminación atentados contra la salud destrucción o deterioro de bienes del estado y de la riqueza nacional en la ciudad de sucre así como tenencia fabricación y ensamblado de armas artesanales o caseras más conocidas como bazookas el comunicado agrega que el gobierno solicitará la pena máxima de 20 años de presidio y cita el informe del grupo interdisciplinario de expertos internacionales gie y cabe señalar que yacir molina y los hermanos vasco p cumplen detención preventiva mientras que milena soto cumple arresto domiciliario por los presuntos destrozos en la fiscalía general del estado durante las protestas contra juan lanchipa fiscal general en octubre de dos mil veinte en la gestión ya dos mil veintiuno el veintinueve de diciembre se ha presentado la acusación fiscal por parte de la unidad anticorrupción en este caso de la cual se han empezado a devenir a los actos preparatorios de juicio es decir las notificaciones a las diferentes partes a la fecha se han notificado a los últimos coacusados que faltaba notificar a los señores yacir molina y a la señora milena soto ambos en diferentes departamentos por la detención preventiva que guarda yacir molina en oruro y la señora milena soto por la detención domiciliaria que guarda en cochabamba su plazo prácticamente vence este seis de junio de dos mil veintidós plazo que se le ha otorgado por parte de la autoridad jurisdiccional en cumplimiento al procedimiento de diez días para presentación de su prueba de descargo es decir este seis de junio al vencer su plazo el 7 de junio el ministerio público va a solicitar a la autoridad judicial vencido este plazo señale de manera inmediata y en conformidad a los principios de celeridad y continuidad la celebración de la audiencia de juicio oral es decir la de una vez se emita el auto de apertura de juicio se señala el día y hora para la audiencia de juicio y si la misma se vaya a desarrollar la pena máxima se va a pedir en función a que se ha calificado y se ha tocado en todo caso acusado en la figura del concurso real es decir que ellos con diferentes conductas han ido suscitando diferentes delitos y esta situación va a arrastrar al delito más grave y la calificación en todo caso la pena más grave va a arrastrar a los delitos que siguen cuántos años estimamos que unos veinte años en función a los diferentes delitos ¿Cuál es el delito más grave? Destrucción o deterioro de bienes del estado con relación a organización criminal prácticamente. Ante este hecho la madre de uno de los líderes de la resistencia cochala Yacir Molina indicó que el pedido de 20 años de condena para los acusados por parte del ministerio de gobierno es descabellado ya que su hijo fue absuelto de muchos procesos en su contra como escuchamos a continuación. Es descabellado porque en los 18 delitos en Cochabamba se han anulado más de 10, uno de ellos portación ilícita, organización criminal y otros más que en este momento no los tengo en la mente. Y también recordar a la población que la jueza Mendizábal la primera vez que lo aprendieron a Yacir le dio libertad irrestricta. Yacir está tranquilo, él se va a someter al proceso como lo está haciendo hasta ahora tiene fe de que todo va a salir bien, que va a triunfar la verdad, él no está asustado, está muy fortalecido. Por su parte, el abogado Jorge Balda, defensa de los miembros de la resistencia juvenil cochala calificó como una irracionalidad e incoherencia que el ministerio de gobierno esté pidiendo 20 años de cárcel como condena, ya que ni acumulando las penas por cada supuesto delito acusado formalmente se llegaría a esa cuantía. El abogado Jorge Balda considera una persecución política y venganza contra una organización juvenil que solo fue a pedir la renuncia del fiscal general Juan Lanchipa durante el gobierno de transición y no dañó sus instalaciones, además de anunciar que presentarán incidentes y excepciones contra la resolución fiscal como escuchamos en sus declaraciones. Resulta una irracionalidad y una incongruencia el pedido del ministerio de gobierno de que se aplique 20 años de prisión a jóvenes de la resistencia juvenil cochala, no solo porque no cometieron delito alguno por el que se les acusa, sino que ni siquiera sumando las penas podría llegarse a una cuantía tan absurda como la que pretende el ministerio de gobierno en una clara persecución política, en una venganza que estaría realizando Fiscalía General en contra de una plataforma ciudadana, en contra de una asociación de jóvenes que tan solo se trasladaron hasta la ciudad de Sucre a pedir la renuncia de una autoridad como el fiscal general. Que el único daño que se hubiera realizado es que hubiera existido un grafiti, un escrito en las paredes de la fiscalía pidiendo la renuncia de una autoridad. He dicho que esta acción ni siquiera les puede ser atribuida a quienes ya llevan más de un año privados de libertad. Yacir Molina en el penal de San Pedro de Oruro, Mario y Fabio Vascopé en el penal de San Roque de la ciudad de Sucre, Milena Soto, una detención domiciliaria en la que no se le permite siquiera ir a trabajar o brindarle el sustento a su hijo, que de ella depende. Cuando ni siquiera estuvo en la ciudad de Sucre, vamos a plantear también las excepciones. El representante del CONADE, Manuel Morales, al respecto califica como una aberración jurídica la posible sentencia de 20 años de cárcel contra los miembros de la resistencia juvenil Cochala, indicando que pintar la fachada de la Fiscalía de Sucre no amerita semejante condena. Además, Manuel Morales afirma que el CONADE, junto a 16 instituciones, solicitará audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar tortura en el caso y pedir garantizar los derechos humanos de los miembros de la resistencia. Es ridículo lo que el ministro Lima ha señalado que van a solicitar una condena de 20 años por este caso. Lo que corresponde es una investigación seria, pero las irregularidades que se ha cometido contra este grupo de jóvenes son aberrantes en términos jurídicos. En primer lugar, el no darles libertad para que se puedan defender. Lo que vemos en el Ministerio de Justicia es un método de amedrentamiento y de querer influir en las autoridades judiciales. Nosotros señalamos que los jóvenes que han ido a Sucre a pintar un mural, por supuesto que no son una amenaza para la sociedad y estamos dando todo nuestro apoyo, pero lo estamos haciendo en varias dimensiones. En primer lugar, junto a 16 instituciones, hemos solicitado una audiencia a la CIDH para tratar de este tema. Queremos denunciar en la CIDH que, por ejemplo, ha habido integrantes de la resistencia juvenil Cochala que han sido torturados y han sido incluso llevados enmanillados con signos de tortura frente a una autoridad jurisdiccional. Y el juez no ha dicho absolutamente nada. Hasta aquí con las principales informaciones de la jornada. Será hasta un próximo compacto con más Noticias de Bolivia. Noticias de Bolivia.